Este video es cortesía de Renta Diaria y Popular Auto. Bueno, nuestro psicólogo in-house, Héctor Coca. ¿Qué está pasando? Bueno, muy bien, muy bien. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente aquí en rechadopr.com. Yo quiero tocarte un tema hoy en Radio La X. Tocaste el tema este de cuando los niños... ¿Cómo bregar con los niños? Cuando hay que despegarse un poquito. Y darle la oportunidad que el niño esté, si está en un cuido, pues tenga un cuido, ya tiene que comenzar. Esa es parte de independencia. Sí, y de hecho, es bien recomendable, diferente a lo que se cree mucha gente, invertir en escuelitas y en los pre. Mejor que dejarlo con familiares. ¿De verdad? Por la estimulación. Para, 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 Héctor Coca. Tú me dices que a veces es mejor que en vez de dejárselo a una abuelita, a una tía, a un hermano. Lo que te dice la investigación es que en la escuelita te hacen estimulación temprana. La inteligencia son muchas partes y tienen que estimularse. La escuelita tiene un currículo para esto. O sea, que lo de mamas, voy. Mira, llega a kinder y el desempeño en la escuela es mejor. El ajuste a kinder es mejor. Las destrezas sociales, seguir disciplina. Todo eso se ha ensayado desde antes. La escuelita es mejor que esté con un familiar en la casa. Y obviamente si tiene que estar con el familiar, pues está. Pero si puedes invertir en un... No estamos hablando de seguridad. Estamos... O digo, perdón, discúlpame, discúlpame. No estamos hablando... No estamos hablando de seguridad para el sí, tú lo dices. Sí, claro. Pero no estamos hablando de que si con un familiar puede estar más seguro. Estoy hablando en el aspecto de que es alguien que lo ama. Exacto. Lo ama y lo quiere más. Pero no necesariamente está más seguro. La gente del cuido tiene adiestramiento. Desde cipiar hasta un montón de cosas de conducta y biológico y alimentación inclusive, que se sabe en estos lugares y se controla la dieta, que tiene a nuestro niño un funcionamiento más balanceado desde pequeño. Así que piénsalo bien, porque diferente a lo que se cree mucha gente, los cuidos y los pre preparan a nuestro niño mejor y ayudan a sacar el mejor potencial intelectual según la investigación científica. Héctor Coca, psicólogo. Una madre que cuando llega el momento de llevar al nene a la escuela, se queda ahí mirándolo y no se quiere ir. Y todo el tiempo mirando y suena el timbre y ella se queda mirando la ventana a ver si ve al nene ahí dentro en el salón. Yo he pasado por esa experiencia presente. ¿Necesita ayuda psicológica la madre? Bueno, necesita quizá un coaching. No es que estamos hablando de un problema psicológico. Eso te va a pasar y le va a pasar a todo el mundo. Pero trata de superarlo. Sabes que estás haciendo lo correcto. No te sientas mal. El hecho de que llore no quiere decir que le está pasando nada malo. Muy bien, muy bien. Sino que poquito a poco te vas a dar cuenta que el problema te va a dar sacarlo con los días. ¡Ay, Dios mío, sacarlo! Ahora, si toma en cuenta en el lugar que te permitan entrar, que te permitan entrar a mirarlo cuando tú quieras. Muy bien. Coca, las personas que quieran contactarte. 430-9933. 430-9933. Héctor.coca. Yajo.com. Porque estamos hablando bajito. Bueno, porque esto es un tema así como que... Es igual a Ollo. ¡Au! 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 Gracias por ver el video.